Tu cuerpo te lo agradece si vas al gimnasio o practicas algún deporte. Hay que sacar tiempo para eso, porque los resultados son positivos. Este es un programa que aporta. Ustedes se quedan con nosotros. Estamos aquí en Variedad TV. Salud Deportiva. El doctor Máximo Perichi con nosotros. Doctor, gracias una vez más. Gracias a ti por la invitación. Ay, doctor, caramba, cuántas cosas, ¿eh? Pero eso es parte de la vida, doctor. Claro que sí. Doctor, yo traía un tema, para que ustedes participen, un tema muy interesante de algo que sucedió, una loma. Pero ya estamos aquí, aterrizamos y entonces estamos aquí frente a todos ustedes. Doctor, ¿a qué se debe la gran cantidad de cirugías para colocación de prótesis de cadera, rodilla y también hombro? ¿Qué está pasando? Bueno, la modernidad, la tecnología. Antes no se ponían tantas prótesis porque no había tantas prótesis buenas. Los sistemas para poner prótesis eran más complejos. Hoy la tecnología permite que casi todos los ortopedistas, en nuestro caso, puedan poner una prótesis. Pues antes, tú tenías que hacer los cortes y tú tenías que estudiar cómo hacer los ángulos y trazar las diferentes líneas para que la prótesis encajara bien. Ahora no, ahora las compañías fabrican una serie de artefactos que tú se lo vas poniendo. Es más, que a veces ni es el médico el que lo pone. ¿Ah, sí? A veces esos artefactos los pone el técnico que han entrenado las compañías y entonces el médico lo que hace es poner la prótesis. La prótesis de verdad. Porque hasta eso ha llegado la tecnología. En un congreso recientemente que se celebró aquí en el SLAW, de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, vimos a un colega mexicano que tiene una prótesis adecuada a la morfología del mexicano. Y ya en México se han puesto alrededor de 20.000 prótesis de esas. Y él estaba diciendo en una de sus conferencias que ya dentro de unos años, ya ni el especialista va a ser el que ponga la prótesis porque lo va a poner el técnico de la compañía. El especialista abrirá y eso, pero el técnico viene y ya, y se puso la prótesis. Nos estamos convirtiendo en un automóvil ya. En un robot. En un robot, ya. Cámbiale esta piecita y te preocupa. Sí, te preocupa. Y en el caso de las articulaciones, que tengo muchos amigos que me están diciendo, ay, tengo problemas con las articulaciones. No, mira, siempre el ser humano ha sufrido de las articulaciones, por los excesos, por la degeneración propia de la edad, por la... Bueno, hoy nos alimentamos con sustancias más nocivas. Y todo eso, pues, el exceso de peso, las personas que pasan de los TAC y pretenden hacer ejercicio como uno de 19, pues, todo eso afecta a las articulaciones. Y cada día más tenemos pacientes con problemas articulares. ¿Y cómo podemos, entonces, cuidar las articulaciones, doctor? Bueno, las podemos cuidar, primero, manteniendo un peso adecuado. Eso es lo primero. Sobre todo las articulaciones de carga. Segundo, alimentándose correctamente, porque todos los tejidos del cuerpo necesitan alimentarse y una alimentación adecuada, pues, va a llevar un nutriente adecuado al cartílago articular. Tercero, bebiendo mucho líquido, agua sobre todo. La gente piensa que beber líquido es beber un energizante o beber un refresco. Y no, es agua lo que hay que beber, agua. Para uno hidratarse lo que necesita es agua. Y las articulaciones necesitan hidratarse, necesitan agua. Y mucha. Y, finalmente, pues, no darle sobreuso a la articulación. Ir suave. Digamos que adecuadamente. Adecuado al ejercicio que usted va a hacer, adecuado a la edad, a su edad, adecuado al deporte que usted realiza. Atendiendo todas esas razones, uno puede cuidar sus articulaciones. Hay un caso de un bajebolista que tiene serios problemas con la tibila, pero no. Hablamos de qué. Esos son los huesos de la pierna, sí, correcto. Sí, sí, sí. Es una fractura que es común. Es una fractura que es el día a día de nosotros, los traumatólogos ortopedistas. En este caso, bueno, no es tan común que se presente un bajebolista sobre la cancha. Pero sí, el bajebolista corre el riesgo de fracturarse la tibia del peroné porque es un deporte de alto contacto. O sea, el deporte, el básquetbol es un deporte de mucho contacto. Entonces, yo recientemente acabo de operar un paciente que jugando básquetbol, otro compañero, cuando saltaron los dos, el otro le cayó encima del tobillo y le produjo una ruptura de los ligamentos del tobillo. Entonces, todo eso es posible en el básquetbol. Ahora, si este jugador simplemente fue a una fractura de ambos huesos y no tuvo lesiones de elementos importantes como nervios, pues él se va a recuperar y para la temporada que viene, él va a jugar normalmente. Sí, claro que sí. ¿Va a poder saltar igual? Claro que sí, sobre todo si mentalmente se recupera adecuadamente. Porque el problema de los deportistas de alto rendimiento es que a veces se produce una lesión y se recuperan totalmente físicamente de la lesión, pero mentalmente le tienen aprehensión al juego. Entonces, lo cogen más conservadoramente, no como ellos están acostumbrados, por el temor de reproducirse a la lesión. Entonces, tienen que trabajar con un psicólogo para que el individuo se recupere totalmente. Sí, sí, vamos a recuperarnos de la lesión, pero también de aquí, si no, estamos mal. Bueno, yo siempre recuerdo aquí, doctor, que yo una vez en el Salmón Gonzaga entré a una cancha y me dieron un codazo jugando baloncesto en la nariz, que yo jamás en la vida pude entrar. Porque yo vi estrellitas, yo no sabía que las estrellitas se veían de verdad, se ven. Bueno, el mellizo mío tenía un potencial verde en el béisbol y da un novatazo grandísimo. Siempre lo ponían a jugar en una categoría por encima de la edad de él. Hasta un día que le dieron un depol y yo, no, no, eso duele mucho. Bueno, a mí me dieron el análisis, yo creo que todavía la tupición no se me quita, doctor. Mira, me escribe un atleta para saber por qué los dolores en las rodillas, parece que él está sufriendo de esos dolores en las rodillas, doctor. ¿Cómo? Un atleta me escribe que por qué los dolores en las rodillas, ¿qué se debe a esto? Bueno, no, eso se puede deber a muchas cosas. O sea, yo no, si comienzo a enumerarle causas de dolor en las rodillas, no vamos a tomar el programa entero. No, no, que él debe ir al médico, debe ir a un ortopeda para que el ortopeda lo revise, le haga un examen físico y determine qué es lo que él tiene, qué tiempo tiene con el dolor, dónde es el dolor, en qué parte de las rodillas, cuándo le duele, todo eso. Son elementos que él tiene que decirle al médico y el médico examinarlo. Bueno, en el caso de alguien conocido, le duele de noche especialmente, pero como los lados, no a las rótulas, sino a los lados. ¿Qué edad tiene? 40 años. 40 años. Sí. Bueno. También tiene que examinarse porque hay que ver cómo está su ácido úrico, su... O sea, hay que hacerle una serie de pruebas. Ok. Porque hay enfermedades que producen dolor en las articulaciones. Ah, bueno. Entonces nos vamos a la pausa. Ustedes se quedan con nosotros rápidamente. Salud Deportiva, Máximo Periche con nosotros, ortopeda. Volvemos. Salud Deportiva, Máximo Periche con nosotros.